Sigamos cuidándonos. Seamos responsables. Flash informativo. El servicio multiplataforma de los SRT te mantiene informado en esta cuarentena, también con la información universitaria. Todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Córdoba, para la comunidad universitaria y también para todos aquellos que se acerquen a la vida universitaria. En este resumen de noticias. Doctorado en Ciencias Químicas. Abren inscripciones en formato virtual. Se realizarán en formato electrónico y con firmas digitalizadas. Las inscripciones tendrán carácter provisorio hasta que las y los postulantes cumplan con la entrega de la documentación, que es el certificado analítico y título de grado, autenticada y en formato papel. La Facultad de Derecho está ultimando detalles para la realización de los exámenes finales en forma virtual. Por esa razón ha publicado un protocolo para poder rendir los mismos. Lo ha realizado mediante este video explicativo que está disponible en todas sus redes. Teatro de Herejes. Migrarte Plataforma de Intercambio de Artistas. Los Picles. Mi Barrio en un Libro. Y Sociedad de Fermento. Fueron los proyectos ganadores de la convocatoria para formar parte del programa Vivero de Proyectos Artísticos UNC 2020 de la Facultad de Artes, Cultura, el CEPIA, la Prosecretaría de Egresados, el Laboratorio de Ideas y el Programa de Gestión Cultural de Ciencias Económicas. Jornadas Nacionales de Extensión en Odontología 2020. Se invitó a toda la comunidad educativa de esa casa de estudios a participar de tres webinars con el objeto de construir un espacio dialógico virtual que permita compartir reflexiones, ideas y acciones en esta nueva realidad. Se realizarán los días 27 de agosto y el 10 y 25 de septiembre. Hasta aquí las principales informaciones y recordá, cuídate, cuídate mucho que nosotros enseguida volvemos con más informaciones.